En vivo y en directo hasta el Congreso de la República, justamente para evaluar y seguir escuchando lo que significa esta ley que entró en vigencia el día de ayer, que de alguna manera aumentaba las penas de cárcel contra los sicarios y además eliminaba beneficios penitenciarios a su favor. Justamente Igor Malka está en el Congreso y me parece que ya está con el congresista fujimorista Pedro Espadaro, que es el autor de esta iniciativa legal. ¿Verdad, Igor? Así es, Alicia. Estamos ya con el congresista Pedro Espadaro, del fujimorismo, como bien señala, autor de esta ley que modifica el Código Penal y que nos va a detallar un poco más el congresista Espadaro. Muy buenas tardes, congresista. ¿Qué establece esta ley? Mayores penas para quienes nos maten policías y también elimina beneficios penitenciarios. A ver, en primer lugar lo que buscamos es corregir algunas imperfecciones del Código Penal. Estamos retirando del artículo 108 y aumentando el artículo 108A, en donde efectivamente elevamos penas para aquellos sicarios, delincuentes, que se atrevan a matar a policías, jueces y fiscales. Y además en el debate se aumentó a autoridades elegidas y a miembros del Tribunal Constitucional, todo ello para restablecer el principio de autoridad en el país. Pero en segundo lugar, que es un tema importante también, se le anula todo beneficio penitenciario de la semilibertad, de la redención de penas por el trabajo y de cualquier otro beneficio penitenciario a los comprendidos en el artículo 108A, es decir, a sicarios en general, que maten a cualquier ciudadano por lucro, por ferocidad y por todas las circunstancias que agrava el artículo 108 y el 108A, que se atrevan a matar a estas autoridades que ya hemos señalado. Con ello, ¿qué cosa es lo que logramos? Que estos sicarios ya no estén seis años en la cárcel como actualmente ocurre, sino que a partir del día de ayer se aplique ya esta ley que va a hacer que los sicarios estén como mínimo 15 años en la cárcel, que estén pagando su condena hasta el último día y que por supuesto pueda ayudar a mejorar la seguridad ciudadana y a combatir la seguridad ciudadana en el país. Ahora, cogresista, lo que muchos se preguntan es si esto va a ser suficiente o si va a ser una medida efectivamente disuasiva para los delincuentes. A ver, nosotros lo que nos encargamos es de legislar. Estamos haciendo una serie de mejoras al Código Penal. Hemos planteado una serie de temas. Incluso la policía no tenía abogados para la defensa propia del policía. No tiene la policía la facultad de dispararle al delincuente. Es una cosa atroz que hemos encontrado y que estamos corrigiendo. Lamentablemente ya se ha aprobado en el Pleno. Hay una reconsideración a esa votación para darle a la policía la tranquilidad jurídica de poder enfrentar adecuadamente a la delincuencia y defender a la sociedad, es decir, a todas nuestras familias y a nuestros hijos. Pero fundamentalmente lo que nosotros hacemos es legislar. Lo que tiene que hacer ahora el Ejecutivo, el Ministerio del Interior en primer orden, es combatir la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia con mano firme, darle a la policía las herramientas, las balas, las municiones, darle el armamento, darle la tecnología, pero también el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que tienen que hacer es acatar esta norma y aplicarla adecuadamente. El día de hoy estoy cursando un oficio al Ministro de Justicia en primer orden para la difusión de esta norma, que en forma general debe ser difundida a nivel nacional, y en segundo lugar, tanto al Presidente del Poder Judicial como al Fiscal de la Nación, para que los jueces y los fiscales puedan aplicarlo en forma inmediata, que sea oportuna y por supuesto no tengan ninguna contemplación contra estos sicarios que lamentablemente, como ya digo, hemos estado seis años en la cárcel y vuelven a delinquir y vuelven a delinquir y ya los vemos que están siendo apresados en cada momento. Eso precisamente le quería preguntar, en última instancia habrá que confiar en que los jueces acojan esta ley y efectivamente con mano firme la dictamen. Mire, el Congreso se ha puesto a la vanguardia de la seguridad ciudadana, esto ha estado lamentablemente desde el año 2011 que hemos presentado este proyecto de ley, pero en buena hora que ya ha sido aprobado, que ya ha sido publicado por el Presidente de la República, y yo espero la misma celeridad por parte del Poder Judicial, un Poder Judicial independiente y del Ministerio Público para que los fiscales puedan actuar en forma oportuna e inmediata. Muy bien, congresista, en estudios está Alicia Reto. Alicia, si tienes alguna pregunta para el congresista Espadaro. Gracias, Igor. Congresista, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Congresista, en realidad hace un momento conversábamos aquí con el doctor Mario Amoretti y analizábamos un poco el contexto y las implicancias de esta nueva ley que si bien es muy positiva para de alguna forma tratar de tener penas más severas contra el sicariato y otras modalidades delictivas como él bien lo detalló aquí, pero lo que considera que es un poco negativo, por decirlo de alguna manera, es que se enfoquen o se aumente la pena de cárcel para aquellas personas, aquellos delincuentes que se dedican a matar autoridades o policías, más no el que lo hace de una persona común. Entonces, él consideraba que la vida humana tiene el mismo valor, sea la condición o la profesión que uno tenga y que para él esto era un poco incongruente y había faltado un análisis riguroso y penal en este aspecto, en la normativa, mientras que resaltó que se hayan eliminado los beneficios penitenciarios a todos estos delincuentes. ¿Cómo en sí usted podría defender esta diferenciación que ha habido en cuanto a la pena por el delito calificado? A ver, en primer lugar, yo respeto mucho las opiniones y más viniendo a algunos juristas, por supuesto, importantes de nuestro país y destacados. Pero en primer orden hay que señalar que quienes exponen su vida para defendernos es la Policía Nacional y en algún caso la Fuerza Armada, por supuesto, para defendernos contra el terrorismo. Son ellos los que están expuestos, los jueces y los fiscales para aplicar las normas también están expuestos al día a día que podrían tener un peligro inminente ante esta situación y tienen necesariamente que tener también un amparo legal si es que ocurre algún hecho de esta naturaleza que por supuesto no queremos. Si hacemos una legislación comparada solamente en Colombia y en Argentina, podemos establecer en Colombia una pena de más de 50 años a aquel que se atreva a tocar siquiera a un policía. Y en el caso de Argentina, más de 30 años como mínimo para aquellos que se atrevan a tocar a los policías. ¿Por qué? Porque hay que restablecer lo que hace mucho tiempo se ha perdido que es el principio de autoridad. Ese principio es el que hay que establecerlo, hay que restablecerlo en nuestro país y por supuesto tenemos que darle esas herramientas. Pero en segundo orden, qué bueno que el jurista haya señalado que la eliminación de los beneficios penitenciarios es positivo. Hay otro grupo de juristas que decía que la doctrina establecía que tenía que el reo rehabilitarse. La doctrina lamentablemente ha sido rebasada, superada por la realidad. La práctica no dice otra cosa, ¿no? Y así es. Y están seis años en la cárcel, salen y vuelven a matar a nuestros hombres y mujeres de nuestro país y eso no lo podemos permitir. Que estén 15 años en la cárcel y luego de 15 o 20 años evaluaremos si es que estas medidas drásticas de elevar las penas y además de eliminar los beneficios penitenciarios han surtido efecto o no. Mientras tanto, esperemos que todos puedan respaldar estas medidas de manera tal que con mano firme combatamos la delincuencia en nuestro país. Bueno, le comento otra cosa que hablaba aquí con el doctor Amoretti. La necesidad de replantear y mejorar, quizás actualizar el código penal. Ellos consideran que es una normativa que está totalmente entreverada y ya en algunos casos no está vigente o no tiene, pues, no está al curso de cómo es la actualidad y cómo está la delincuencia hoy en día. Le traslado entonces esta iniciativa que tiene el jurista o el penalista. ¿Habrá la posibilidad de poder evaluar en el Congreso y mejorar y volver a armar un nuevo código penal o es que esto no está entre sus planes? A ver, cómo no, mire, hemos presentado la bancada fujimorista 16 proyectos de ley para ayudar y coayugar a la seguridad ciudadana, 6 de ellos de mi autoría, 4 de ellos ya son ley, gracias a Dios, pero lo importante del tema es que haya una concertación de todas las fuerzas políticas en el país para emplear lo que usted ha señalado. Se están haciendo efectivamente modificaciones parciales. Nosotros creemos que más adelante se puede plantear la modificación de un código penal, pero esto no va a surtir en una sola legislatura. La modificación de todo el código penal, pues, va a durar bastante tiempo por las discusiones que en cada uno de los artículos seguramente se van a realizar. Ya va a salir dentro de poco, espero que el día jueves, la ley del crimen organizado donde estamos modificando una serie de artículos también del código penal, efectivamente, a lo que ha señalado, para modernizar el código penal, retirar las que ya están obsoletas y ponerlas, por supuesto, a los tiempos de hoy, que lamentablemente, como ya bien lo hemos dicho, la doctrina ha sido absolutamente rebasada por la inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Bien, congresista Espadaro, gracias por sus apreciaciones. A usted, muchísimas gracias. Y felicitaciones, en realidad, porque es una iniciativa importante que la ciudadanía lo pide. Severas penas y cero beneficios para aquellas personas que no tienen ningún reparo en asesinar a otros solamente por cuestión de dinero. Gracias, Igor Malca. Tenga la tranquilidad que vamos a seguir trabajando en virtud de ello. Muchas gracias. Bien, gracias, congresista. Y gracias, Igor, también, por esta información desde el Congreso de la República. No sé si quisieras agregar algo más, Igor. Sí, nada más decir que habría una nueva baja, hay una nueva baja en la Alianza por el Gran Cambio. El congresista Enrique Wong ha anunciado que va a renunciar a esa bancada. Así que vamos a también intentar buscarlo personalmente, porque hemos visto que no está en su curul, pero es algo que ya se ha confirmado. No es oficial la renuncia, pero sí ha anunciado que se retiraría de la bancada de la Alianza por el Gran Cambio, como se recordará Jude Simón y Solopropio hace unos días. Así es. Bueno, Igor, entonces regresamos contigo. ¿Te parecen unos minutos para conseguir las reacciones del congresista Wong? Y nos cuente exactamente cuáles han sido los motivos para dejar la bancada que lo llevó al Congreso de la República. Y vamos a ver qué es lo que dice PPK también al respecto. Mientras tanto, nos vamos hasta el exterior del Congreso, a la avenida Bancai, donde está Juan Carlos Portilla y nos...